Hey que tal soy Octam, bienvenidos de nuevo al canal y el día de hoy vamos a platicar sobre cómo conseguir el camuflaje de diamante para las escopetas. Como ustedes saben son cuatro escopetas pero en este vídeo las vamos a ver en dos grupos, por lo menos en la primera parte, ya que para conseguir los primeros nueve camuflajes hay dos desafíos diferentes. Primero vamos a ver la KRM y la Argus, estas son escopetas que necesitan recargar después de cada disparo pero son mucho más poderosas y para esta escopeta los primeros camuflajes se consiguen con 100 medallas de un solo tiro basta, es decir que de un solo disparo tenemos que matar al enemigo. Es algo fácil de conseguir una vez que podemos acercarnos lo suficiente a los enemigos que realmente pues ahí es donde está el truco. Lo más frustrante son los hit markers que conseguimos si estamos un poco retirados de los enemigos, entonces hay que estar bastante cerca de ellos. Y bueno pues esta es la clase que me gusta usar para este desafío, primero que nada realmente no necesitamos llevar una mira ya que pues estaremos bastante cerca de los enemigos, me gusta equiparme con cañón largo que nos ayuda bastante, es bastante importante para evitar los tan odiados hit markers y además llevamos fuego rápido, porque como les comentaba pues esta escopeta necesita recargar cada cartucho antes de disparar otra vez y esto ayuda a que sea un poco más rápido y pues podemos jugar en cualquier modo de juego realmente yo les recomiendo mapas pequeños, es un poco más fácil acercarnos a los enemigos, Nuketown, Combine, etc. Y bueno luego vamos a ver lo que es la 205 Brechi y la Highmaker 12, que estas son escopetas que básicamente son semi-automáticas, podemos disparar varias veces seguidas hasta agotar las balas en el cargador. Para lograr los primeros 9 camuflajes de este grupo necesitamos 100 tiros a la cabeza, es diferente a las medallas de un solo tiro basta que necesitamos con la ARGUS o la KR, aquí nos piden 100 tiros a la cabeza, y aquí es donde yo recomiendo jugar en extremo, lo que es hardcore o extremo, en cualquier modo de juego realmente puede ser dominio, puede ser baja confirmada, etc. Aquí no hay tanto problema, en este modo extremo pues matamos de un solo disparo y no de dos o tres como sería en modo normal, entonces por eso yo recomiendo jugar en extremo. Y veamos la clase que me gusta usar para este grupo, al igual que en la anterior no necesitamos una mira, o bueno pues en lo personal a mi no me gusta utilizarla, ya si ustedes quieren llevarla pues no hay problema. Y aquí me gusta llevar también lo que es el fuego rápido, pero a diferencia de este grupo al otro, es que aquí realmente necesitamos el cañón largo ya que estamos jugando en extremo y podemos llevar mejor cargador extendido, nos da bastante ventaja ya que pues contaríamos con muchas balas dentro del cargador y como matamos de un solo disparo pues podemos matar varios enemigos sin tener que recargar el arma. Bueno y así mismo para los dos grupos o las ventajas perdón serían realmente no tan importantes, aquí depende mucho del mapa, depende del modo de juego, lo único que tal vez deberíamos ocupar es silencio o dead silence y esto pues cuando juguemos en modo extremo únicamente. Y así mismo para todas las escopetas y para el resto de los camuflajes realmente recomiendo que utilicemos la ola de calor como especialista, es una forma de acercarnos más a los enemigos, conmocionarlos y evitar que nos maten sobre todo cuando vamos con las escopetas. Los otros cinco camuflajes se consiguen de la misma forma para todas las escopetas y los desafíos pues son los mismos también. Para el Ardent necesitamos 10 medallas de revancha que es matar al enemigo que nos acaba de matar, o sea que lo vamos a conseguir conforme vayamos jugando. El Burnt al igual que en otras armas se consigue con 50 bajas sin accesorios y sin mira y el Blizz con una mira y 5 accesorios. Para este desafío podemos equiparnos cualquier accesorio, el único que yo tal vez dejaría afuera es el silenciador porque realmente nos afecta más de lo que nos puede ayudar, sobre todo en la Argus o en la KR que nos daría muchos más hit markers. En el Battle son 5 medallas de doble baja, algo que vamos a conseguir una vez que estemos buscando el Burnt o el Blizz, realmente los vamos a lograr aquí, las dobles bajas. Y el último es el Camaleón, al igual que en todas las demás armas, excepto las bazookas, pues se consigue con los 5 sanguinarios. Y para esto pues es adentrarnos en el spawn enemigo, tal vez equiparnos de ventajas con fantasma, con cableado, para no ser detectado, para no morir con alguna mina trampa o ser electrocutados con la carga de choque. Y también pues yo les recomiendo que no traten de quedarse campeando en un solo cuarto, porque una vez que matemos algún enemigo, pues irán a buscarnos y si en caso de nos llegamos a topar con dos que vayan juntos, pues va a ser bastante difícil matarlos a los dos. Entonces yo recomiendo que pues traten de adentrarse mucho al spawn, esto en caso de Nuktan, por ejemplo, estar subiendo las escaleras, bajando las escaleras, etc. Y bueno, pues espero les sea fácil conseguir el camuflaje de diamante para las escopetas con estos consejos. Y por favor, pues no olviden tomarse dos segundos, si les gustó este video, darle like. Y al igual dejar sus comentarios, sus preguntas en la parte de abajo, cualquier sugerencia para ir mejorando el canal, pues también se las agradezco. Síganme en Twitter y hasta la próxima.